Hola, ¿qué tal? Soy Michelson Borges. Estoy aquí con el Dr. Julián Melgoza, que es doctor en psicología y coautor conmigo del libro El poder de la esperanza, Secretos del bienestar emocional. ¿Cómo está, Dr. Julián? Muy bien. Primera pregunta. Nuestro tema de hoy es traumas psíquicos. ¿Qué son los traumas? ¿Y es posible superar este tipo de cosas? Los traumas se forman por alguna experiencia excesivamente emocionante, cruda, dolorosa que vive una persona que puede ser simplemente observador o puede ser víctima. O puede ser incluso agresor. Cualquiera de estas personas puede llegar a sufrir un trauma. Los traumas se caracterizan por una serie de síntomas que tienen que ver con pesadillas, con incluso alguna experiencia alucinante, recuerdos que vuelven y vuelven y uno no puede librarse de ellos, insomnio, etc. Efectivamente, uno puede librarse. A veces los traumas son tan duros que duran décadas, pero afortunadamente muchos de esas experiencias van borrándose con los años, de forma que incluso el diagnóstico no se hace hasta que hayan pasado unos tres meses desde ese momento, porque generalmente se desvanece. Pero los que no se desvanecen hay que tratarlos. ¿De qué manera? Generalmente se invita a la persona a que exteriorice la experiencia traumática. ¿Cómo? Generalmente lo más fácil es hablando. En un ambiente seguro, en un ambiente psicoterapéutico, se le pide a la persona que hable sobre esto. Hay personas que prefieren escribirlo. Es otra manera también terapéutica de librarse de un trauma, escribir las experiencias. Es una manera de sacar esa tensión de uno mismo. La persona creyente, por supuesto, puede sacar esos pesos a través de la oración y orar al Señor para que pueda arrancarle esa memoria. No que se vaya totalmente, al menos que llegue a ser algo, que se pueda pensar en ello sin estar sufriendo. En ese contexto, en el asunto que estamos tratando, recordamos la palabra resiliencia, ¿no? Me gustaría que usted explicara un poco el significado de resiliencia y cómo podemos desarrollar esa cualidad. Resiliencia es una capacidad que tienen algunas personas en mayor grado que otras. Cuando viene una adversidad, en vez de achicarse ante la adversidad, es tomarlo como un desafío para poder vencer mejor la adversidad. Eso quiere decir que a ciertas personas la resiliencia le da aún más fuerza de la que tendrían si no hubiese habido esa experiencia desagradable. Generalmente, se fortalece esa experiencia cuando una persona se pone objetivos alcanzables para poder superarse. Y generalmente ayuda mucho el tener a alguien cercano, alguien que esté apoyándole. Puede ser un profesional, un psicólogo, un consejero. Puede ser una persona allegada con la que trabajar para llegar a sobrepasar esa barrera y llegar a ese objetivo. En general, el pensar en el último objetivo da esa fuerza, esa resiliencia. La escritura está llena de consejos, de mucho apoyo. El libro de los Salmos, libro de los Proverbios y ejemplos concretos de personas que sufrieron mucho, como José en Egipto y muchos otros que a través de esa resiliencia, pero que venía del Señor, pudieron sobrepasar todos esos problemas. Claro, bueno, tengo una mala y una buena noticia para usted. La mala noticia es que en este mundo de pecado es prácticamente imposible vivir sin algún trauma, sin algún recuerdo negativo, sin algo que cause tristeza. Y la buena noticia es que, aunque estemos viviendo en un campo de batalla, y en este libro mostramos ese concepto bíblico de que hay un gran conflicto, que ocurre entre el bien y el mal, un conflicto que comenzó en un ambiente realmente inexplicable, en el propio cielo, cuando un ángel se rebeló contra el gobierno de Dios, y trajo esa rebelión aquí a la tierra. Entonces estamos viviendo en un campo de batalla realmente. Pero la buena noticia es que el general de esta guerra, que es Jesucristo, ya estuvo en este campo de batalla. Él venció aquí en la cruz y Él está al lado de cada persona que decide vencer junto con Él. Entonces, la promesa que tenemos es que en breve esa batalla llegará a su fin, que en breve la paz reinará por todo el universo y que viviremos finalmente en un mundo en el cual no habrá más muerte, tristeza, dolor, ni traumas, ni traumas de guerra como los que vivimos en este planeta. Entonces, que esta buena noticia sea realmente un factor de esperanza para usted y que pueda entender que hay un Dios dispuesto a ayudarlo a superar esos traumas y que al final el motivo originador de todos los traumas será finalmente eliminado. Gracias.